Música Bienvenidos, 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 bienvenidos Que empiece el saúl Bienvenidos, bienvenidas a las fiestas de San Miguel de Navalmoral de la Mata A esta segunda carrera de los autos locos Vaya, esto es exaceradamente complicado ¿Por qué no probamos inyectar una carga de energía cinética con este ancestral instrumento ferromaderoso? Como hipótesis llevada al paroxismo, es brillante Pero potencialmente las consecuencias pueden ser hiperbólicamente catastróficas Si no fue mismo, papá Mejor, vámonos al método ortodoxo Nos acordamos también de las empresas colaboradoras Gracias a García Moya Empresas, Coca-Cola, Opticalia, Arabeí, Lentina Mágica, Sport Center, Frutas Derecho, New York City Y también a Iaco En el altar esperaba a María su primo hermano Alfonso Rey de Castilla desde los 13 meses de edad A quien la historia recordará como el justiciero Que con la ayuda de Dios Supo mantener la paz y la concordia Combatiendo al infiel hasta el día de su muerte Su doble parentesco requirió una dispensa del Papa Bienvenidos y bienvenidas a la tercera marcha BTC Reserva de la biosfera de Montfaur Señor, el duque de Aquitania y el cardenal de Burdeos No se lo tome a mal, pero Desde que este canal existe nunca se ha hecho ni la mitad de eso Es imposible En dos semanitas todos a la calle y el garito cerrado Fin de la historia Eso es lo que usted piensa Lleva horas así No quiere ver a un médico bajo ningún concepto Eso huele ¿Azcuadro? ¿Revenidas? Ahí estoy, es a lo que yo llamo, rigor periodístico Pero qué coño Hostia, tú Bienvenidos, bienvenidas a la segunda marcha BTC Campana y Albalaz del Pico Bienvenidos a la tormenta ¿Qué tal te va? Pues muy bien La verdad es que me va la vida de puta madre No quiero hablar de eso ahora Esta última gran villa y concejo Que comenzó a ser llamada desde aquel día Talavera de la Reina Tendría en Doña María a su señora y mayor benefactora Quien movida por el cariño recibido de sus gentes Obsequió a la ciudad con la exención tributaria Durante los once años siguientes Escogiendo personalmente a sus corregidores Y concediendo a los ciudadanos El nombramiento de escribas locales Contradiciendo en favor de los ciudadanos Las leyes dictadas por el propio rey He realizado la praxis metodológica Según los protocolos didácticos Teóricamente debería funcionar Prueba otra vez papá Quizá el sistema electrónico Tenga una sobrecarga electrónica ¡OBENGO! Es todo lo contrario a lo que busca de una mujer Tú crees que sabes lo que te gusta Pero en realidad es una idea que has creado tú mismo Y si no te empeñas en cambiarla Nunca vas a encontrar el amor de tu vida El amor de mi vida Fue solo un beso Ella me ve como un borde Que he visto como un ventallero Que soy un friki Ahora cumplid vos con vuestra parte ¿Os hay reíros del rey? En modo alguno, mi señor Pero ved que me apremiáis En algo que no ha razón de mi voluntad Entonces rogar a Dios, señora Rogad vos Vete a la mierda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja! Gracias.